Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente, siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me toqué con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres y que me perdonas Pero ya no importa lo que tú has de hacer Hoy me siento vivo Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé 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 Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro 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 No soy criminal y tengo pena de muerte Yo nunca dore mal, pero fue mala mi suerte Llegué al tribunal Y unos ojos burladores Ojos crueles y traidores Los causantes de mi mal Si en la cárcel estuviera Fuera grande mi condena Si mañana me muriera Sería la suerte buena No soy criminal Pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena De un amor que puedes liar Si en la cárcel estuviera Fuera grande mi condena Si mañana me muriera Sería la suerte buena No soy criminal Pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena Y un amor que puedes liar Tú me das Unos besitos que me saben a manzana Y me das Y me das Ya me das Ya me das Ya me das Bésitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte juntita Pa' besarte tu boquita Pesitos de manzana, quiero saborear mañana, dulce amor Como flor, que va creciendo con el sol y con la lluvia Así es tu amor, ya me trae loco tu bellísima hermosura Pesitos de manzana, quiero saborear mañana, quiero tenerte juntita, pa' besarte tu boquita Pesitos de manzana, quiero saborear mañana, dulce amor Pesitos de manzana, quiero saborear mañana, dulce amor Aquel amor, que quise tanto y tanto, ya se alejó Ya nunca volverá, ay de mis ojos, lloran amargo llanto Sufre en silencio, mi triste soledad Lo que me queda, no más son los recuerdos de aquel cariño Que fue mi adoración, como lo olvido, si más, si más la quiero Diosito santo, no aguanto este dolor Ay, si pudiera devolver pa' atrás el tiempo, que tan felices disfrutábamos tú y yo Pero es inútil, todo se lo llevo el viento Ya no hay remedio, ya lo nuestro terminó Síguele pues y dale vuelta al mundo Y aún te quedan muchos años que gozar Yo a ti me quedo, en el fondo del recuerdo Dios es muy grande y mi suerte ha de cambiar Sé que dices cosas cuando tú Tú te enojas con las intenciones de partirme el alma Antes me podía mucho porque no sabía que tenías el alma tan negra y tan negra Hoy quiero que te des cuenta que ya no me duele Todo lo que digas porque te conozco Sabes, te fui conociendo Poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo ¿Sabes? Sabes, te fui conociendo Pero poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo Hoy quiero que te des cuenta que ya no me duele Todo lo que digas todo lo que digas Todo lo que digas porque te conozco Sabes, te fui conociendo Sabes, te fui conociendo Sabes, te fui conociendo Poquito a poquito con cada desprecio que me fuiste haciendo ¡No, no, no, no! Tengo una novia que hay puro pelo está Sé que me quiere y me tiene voluntad El día me dijo de un purito jalón Que ya no tome vino y me da su corazón Y yo sigo en las copas en que pueda tomar Al cabo si me quiere borracho me ha de amar Y yo sigo en las copas en que pueda tomar Al cabo si me quiere borracho me ha de amar Cuando me mira empiezo yo a beber Cierra los ojos y no me quiere ver Todos los hombres deben saber tomar No te hagas tan ranchera y aprendas a desear Y yo sigo en las copas en que pueda tomar Al cabo si me quiere borracho me ha de amar Y yo sigo en las copas en que pueda tomar Al cabo si me quiere borracho me ha de amar Al cabo si me quiere borracho me ha de amar Te quiero a ti Te quiero a ti te voy a probar mi amor Te juro a ti que eres mi único querer Desde que te fuiste solo y muy triste soy De mil maneras te voy a probar De mil maneras te voy a probar mi amor Seré fiel con tu amor Te entregaré mi corazón Te probaré que te querré Oh dulce amor Espera mi amor que pronto libre estaré Que yo cambiaré Que yo cambiaré Que yo cambiaré Espérame a mí mi amor Ya no habrá días tristes para mí De mil maneras te voy a probar mi amor Te quiero a ti te voy a probar mi amor Te juro a ti que eres mi único querer Desde que te fui a ti que eres mi único querer Desde que te fuiste solo y muy triste estoy De mil maneras te voy a probar mi amor Seré fiel con tu amor Te entregaré mi corazón Te probaré que te querré Oh dulce amor Espera mi amor que pronto libre estaré Que yo cambiaré Espérame a mí mi amor Ya no habrá días tristes para mí De mil maneras te voy a probar mi amor Por tu culpa mujer Por tu culpa este amor que te tengo divaga Me rompiste es mi vida y mi alma Y por eso la pena me embriaga Prometiste es que nada ni nadie Este amor de los dos romperillas Fuiste es mi vida Fuiste es puerta sin chapa ni llave A pesar que me distes la vida Amor Con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como un hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro Con otro Otro las pagará Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne Como se entra en la carne una laga Me rompiste es mi vida y mi alma Pero amor con amor se paga Andarás por veredas Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor Amor Con amor Con amor Se paga Y algún día te cobraré Si hoy Tu traición me amaga Como Hombre Me aguantaré Ay chaparra Llegaste a salvarme De otro amor Que me traigo humillado Tu no estabas previste en mis planes Pero encajas al puro centavo Quiero darle picones a la otra Porque cree que es la reina del mundo Que me mire besando tu boca Que me mire besando tu boca Pa' que vaya perdiendo el orgullo Si con eso me ruega Hoy no más por hacerla creer Aunque veas que me beso con ella Solo a ti te daré mi querer Solo a ti te daré mi querer Yo pensaba Yo pensaba dejar su cariño Nada más que no había Quien quisiera compartir Quien quisiera compartir Sus amores conmigo Quiero darle picones a la otra Porque cree que es la reina del mundo Que me mire besando tu boca Pa' que vaya perdiendo el orgullo Si con eso me ruega que vuelva Hoy no más por hacerla creer Aunque veas que me beso con ella Solo a ti te daré mi querer Sé que son las dos Sé que son las tres Sé que ya es de madrugada Como quiera vengo con mucho amor Chaparrita prendamada Si acaso es que ya dormidita estás Ni siquiera a tu ventana Pa' poderte ver y conmigo cantar Dejarte esta serenata Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida Levantate ya Levantate ya Y no duermas más He venido de muy lejos caminando He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Y no duermas más Y no duermas más Yo no he quedado Ay, qué bonitos ojitos Los que brillan junto al mar Será la dueña de mi alma Que yo ando empezando a amar Yo le dije a un marinero Que me los fuera a pasar Porque con esos ojitos No más Dios me dé pasión Y es hoy el hombre que te ama Que te amas hasta la muerte En público y en ausencia Donde quiera te voy a hablar Por una joven que quiero Estoy empezando a amar Porque con esa trigueña No más Dios me dé pasear Dios soy el hombre que te ama Te dé amar hasta la muerte En público y en ausencia Donde quiera te voy a hablar Donde quiera te voy a hablar Donde quiera te voy a hablar Sol, late triste Cuando no estás junto a mí Quisiera hacer pensamiento Llegar a donde tú estás Para aliviar mi tormento Quiero volverte a besar Mi alma ya está convencida Ya está rendida a tus pies Necesito tu cariño Necesito tu querer Para vivir muy felices Para vivir muy felices Como vivimos ayer Que con amor nos quisimos Desde la primera vez No, no sé siquiera No, no sé siquiera Para vivir muy felices Mi corazón late triste, cuando no estás junto a mí Quisiera hacer pensamiento, llegar a donde tú estás Para aliviar mi tormento, quiero volverte a besar Mi alma ya está convencida, ya está rendida a tus pies Necesito tu cariño, necesito tu querer Para vivir muy felices, como vivimos ayer Que con amor nos quisimos, desde la primera vez Mi alma ya está convencida, ya está rendida a tus pies Me estoy destrozando el alma, yo sé que con no mirarla Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando Yo quiero que un día de tantos, vendrán hasta a mí Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores Que no se acuerde, que la ofendí No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor Si en el pleito, me vieron valiente Oiganme cobarde, llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volver a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil, no puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito, me vieron valiente Oiganme cobarde, llorando de amor Se fue mi amor Se fue mi amor cuando me estaba acostumbrando Ay, qué dolor Envuelve a mi alma Y mi pecho está sangrando Pero no hay que llorar Hay que aprender que todo empieza Y todo acaba Siempre hay que amar Pero amar con libertad Se fue mi amor Por su recuerdo quedo triste Y suspirando Pues sabe Dios Si cuando vuelva Si cuando vuelva a mi Con libertad Con libertad Se fue mi amor Por su recuerdo Hay que aprender Hay que aprender que todo empieza Y todo acaba Siempre hay que amar Pero amar con libertad Se fue mi amor Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo fueras toda la causa de mi sufrir Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, niegó la calma, murió el dolor Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú te hagas ir Yo ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo, sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú te hagas ir Yo ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Música Dicen que soy El arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Fue porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido De haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya Desconsolado Desconsolado Seré feliz Mis pensamientos Se irán al viento Con mi cantar Y aunque pensando Con la cabeza Pa' que llorar Música 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 Tras la paloma A nadie culpó De mi dolor Música Si me confié Demasiado en ella Toda la culpa La tuve La tuve Música Música Arrepentido De haber querido Me voy de aquí Música Música Pero aunque vaya Desconsolado Desconsolado Seré feliz Música Mis pensamientos Se irán al viento Con mi cantar Música Y aunque pensando Con la cabeza Pa' que llorar Música Música No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Seremos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal Música Música No llores si es que estás abandonada Música 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 Estoy enfermo solo y triste abandonado El pelo blanco por las penas que he pasado Siento mi mano temblorosa al escribirte Mi última carta para decirte que Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche Fue tu cariño Fue tu cariño el que enlutó la negra noche Quiero que sepas que te quise hasta la muerte Pero la suerte de tu amor me separó Quiero que sepas que al mirar mi última carta Hasta en los últimos momentos me haces falta Ve yo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente Y dulcemente Oigo tu voz Abro los ojos porque creo que ha regresado Y solo encuentro al rededor crucificado Que no hay sentido en el vivir de un morimundo Que de este mundo te dice adiós Quiero que sepas que al mirar mi última carta Hasta en los últimos momentos me haces falta Ve yo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente Y dulcemente Y dulcemente Oigo tu voz Puedes irte a donde quieras Puedes irte con quien quieras Ya no quiero tu cariño Ya no quiero de tu amor Si te vas no es de sorpresa Al fin que al cabo era fecha Ya no tengo aquella flecha Clamada en el corazón Si te vas no pierdes nada Al fin que todo se acaba Nuestro amor ya no es el mismo Y no puede ser igual Que cosas hace la vida Yo no pensaba en perderte Pero es mi maldita suerte Y no puedo remediar Si te vas no pierdes nada Al fin que todo se acaba Nuestro amor ya no es el mismo Y no puede ser igual Que cosas hace la vida Yo no pensaba en perderte Pero es mi maldita suerte Y no puedo remediar Y no puedo remediar Y no puedo remediar ¿A quién estará besando aquella boca que no es tan mía? ¿A quién estará brindando las mil caricias que a mí me hacía? Pregunto con todo el alma Pregunto con todo el alma Pregunto con todo el alma Que el mismo suelo pudiera darme Noticias de ella Quisiera Quisiera volverme loco Y en mi delirio Y en mi delirio Sentirla aquí Y así moriría con ella Jamás pensaba Que la perdí Y así moriría con ella Jamás pensaba Que la perdí En esta celda Quisiera que abren Las mismas piedras Que el mismo suelo Que el mismo suelo Pudiera darme Noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mi delirio Sentirla aquí Y así moriría con ella Jamás pensaba Que la perdí Y así moriría con ella Jamás pensaba Que la perdí Que desgracia el haber sido pobre Y perder la mujer que adoraba Se perdió Se perdió ese cariño del hombre Que por Dios para siempre yo amaba Mi destino cambió al encontrarla En los brazos de otro hombre rendida Por mis hijos logré perdonarla Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba quitarle la vida Música Con la daga temblando en la mano Como loco Yo no se ni lo que hago Yo le pido a la virgen bendita Que levante tan grande castigo Que levante tan grande castigo El haberme casado contigo Y a mis padres perdón Y a mis padres perdón Yo les pido A mi pueblo volví nuevamente Como vuelven Como vuelven los hijos malvados Sin amor, sin dinero y sin suerte Y a mis padres ayer sepultados Me despido de todos llorando El dolor que me causa Esta pena que llevo en el alma Solo Dios borrará con la muerte No me vengas No me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches Las paso soñando Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Triste me pongo a llorar Hasta cuándo Vida mía Pero hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Que por ti Ando ausente Pero hay Dios eterno Compádécete de mí Hasta cuándo Vida mía Pero hasta cuándo Y me pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Que por ti Ando ausente Solo Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Quiero cantar Mis tristezas Con todos mis sentimientos Hoy que me encuentro Entre rejas Preso de mil sufrimientos Por un amor Por un amor traicionero Llevo en el alma esta pena Por ella soy prisionero Por quererla me condena En este lugar Maldito Paso mis noches Llorando Y a Dios le estoy preguntando Cuál ha sido mi delito Por el que poco a poquito Mi vida se está acabando Música Cuando se cierran las rejas Música Atrás se queda la vida Música Nadie ha escuchado mis quejas Música Solo mi madre querida Música Cuando tocaron silencio Música A Dios le estaba rezando Música Que cuidara bien mi madre Música Que por mi estaba llorando Música Música En este lugar maldito Música Paso mis noches Paso mis noches llorando Música Música Y a Dios le estoy preguntando Música Cual ha sido mi delito Música Por el que poco a poquito Música Mi vida se está acabando Música 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 Música